Yeah, hey yo Dino, diles que venimos de lo cual Todos se preguntan que coño es este negro Soy el que se folla a todo falso rapero Ya ni discuto el puesto, me lo impide el ego Saltan las alarmas, siempre saben cuando llego Yo me lo flipo tanto, enferado en mi mundo Afer que salga bien solo nos lleva segundos Soy de Batacity, con actitud de calle Ser mejor que yo, yo te regalo el detalle Pueden seguir ladrando, como putas baratas Me centro en lo mío, haciendo chilling con tu hermana Ir haciendo sitio, llegó el favorito Mira como se pierden, soy el fucking laberinto Puede que sea la causa, de tu declive en esto Si hablamos de arte, todos miran lo que pinto No podéis negarlo, que hoy quieren serme Soy una reliquia y vienen turistas a verme Welcome to the left Welcome to the rock Welcome to the rock Welcome to the west Welcome to the side Luxury, angel polaco on the mind Welcome to the left Welcome to the rock Welcome to the rock Welcome to the west Welcome to the side Luxury, angel polaco on the mind De hit en hit por de momento Cos me da la puta gana El contenido de MCs Pa' mi seguí sin dar la talla Un siglo sin producir Creísteis que estoy de baja Me fui, he vuelto y no habéis hecho nada Luxury no baja, solo sube Mil dudas, una respuesta como cruje De pacte soy real, hacen que duble Detrás de mí veo como se mueven Oh no Me pís más chorradas Y en vuestros gides no se escuchan aras O salís en grandes playas, carteles y portadas Reflexiones sin dirección Mismo sonido al que llega de pacte Pone una determinación El talento se tiene joder y mira como fluye Bendecido cualquier boli que empuñe Los falsos a la izquierda Pa' mi podéis iros a la mierda La verdad es que no se escuchan aras La verdad es que no se escuchan aras La verdad es que no se escuchan aras El talento 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 se escuchan aras Más Luxury Production